Quiero ver tu rostro y estar en tu presencia Hola a todos, soy Damaris Hylane y quiero invitarte que veas el programa Tu Conexión aquí y ahora con mi linda amiga Itocaida Hylane Y te invito a escuchar mi nuevo sencillo No Me Importa, Dios te bendiga Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche Un Tiempo con Damaris Hylane, muy especial Ella es muy dulce, muy cariñosa, muy talentosa Nos vemos Sentir tu amor Llenarme más de ti Jesús Llenarme más de ti Jesús Llenarme más de ti Jesús